La placa africana se mueve muy lentamente. Este esquema invertiría la génesis conocida de las distintas islas, debiéndose más jóvenes las que ahora son las más antiguas. La teoría de la anomalía térmica laminar se apoyaba en datos geofísicos según los cuales existen bajo el archipiélago canario zonas calientes parecidas a las láminas planas y sin contacto con el manto y que son parte de una gran estructura térmica global en esta zona del Atlántico. Ambas teorías son inminentemente volcánicas, como lo es la teoría de los puntos calientes de la cual se derivan. Argumentos en contra La anomalía no proviene del manto inferior, que es el lugar de procedencia de los penachos según las teorías recientes. La anomalía térmica no es exclusiva de las Canarias, sino que abarca a una amplísima región del Atlántico, África y Europa, situándose en zonas volcánicas como no volcánicas, y parece incluso más importante bajo la zona del Atlas, en Marruecos, que bajo Canarias, situada sobre una zona no especialmente caliente. La propuesta actual Las últimas ideas recogen elementos de las hipótesis anteriores expuestas en las siguientes teorías. Teoría de la fractura propagante Teoría de los bloques levantados Teoría de la lámina térmica Por lo tanto, se trata de una teoría de síntesis o unificadora, basada en motivos tanto volcánicos como tectónicos. De la teoría de la anomalía térmica laminar recoge lo siguiente Las zonas calientes bajo el archipiélago son el resto de un antiguo penacho térmico existente desde la época de la apertura del Atlántico, hace unos 200 millones de años. Su raíz había desaparecido y su calor se había disipado en buena parte, lo que explica el bajo porcentaje de difusión y el declive en el volumen del magmatismo. Una anomalía térmica residual sería una fuente efectiva de magma solo bajo una corteza muy fracturada que rebajase su presión y facilitase vías de salida al magma así formado, lo que vendría explicado por las numerosas fallas presentes en los fondos de las Islas Canarias y su entorno. De la teoría de la fractura propagante recoge lo siguiente Entre Agadir, Marruecos y el archipiélago canario, los estiramientos de la corteza generaron zonas hundidas, lo que explica las acumulaciones de grandes volúmenes de sedimentos, una masa plástica fácil de deformar pero difícil de romper, y pocos terremotos porque no hay fallas, pero los que hay siguen una línea sísmica del Atlas africano donde se produce una actividad volcánica semejante, en composición litológica, secuencia y tipos eructivos, semejante a la del archipiélago en el último millón de años. De la teoría de los bloques levantados recoge lo siguiente Existen unas formas tectónicas llamadas estructuras en flor, que son grandes pliegues limitados por fallas denominadas transgresivas, en las que hay un empuje hacia el interior con un desplazamiento que separa ambos bloques, y un abombamiento central como consecuencia del choque, que en el caso de las islas producirían un elevamiento de los bloques insulares, mientras que la alternancia con fallas transgresivas, trans tensivas, separación y desplazamiento generaría volcanismo y generación de islas. En el punto A se puede apreciar el desgarre trastensivo, y en el punto B el desgarre transpresivo. Esta figura resumen de la teoría actual muestra elementos de las tres hipótesis. Del punto Caliente toma la idea de un manto anómalo bajo Canarias, de la fractura propagante la importancia del control tectónico en la producción y canalización o interrupción de los magmas, y de los bloques levantados la explicación tectónica de la actual posición de las islas. El nacimiento de una nueva isla, Las Hijas El archipiélago canario tendrá en breve una isla más, una pequeña ínsula que está surgiendo en estos momentos a unos 70 km al suroeste del Hierro, la más meridional y joven de todas las Canarias. Esta afirmación hay que entenderla en tiempo geológico, puesto que se calcula que aún tardará miles de años en emerger de las aguas del Atlántico. Estamos hablando del bautizado como volcán de las hijas, un cráter submarino de unos 500 metros de altura que se encuentra en activo y en constante y lento crecimiento en las profundidades del océano, a 3500 metros de la superficie. Las hijas siguen exactamente el mismo patrón de crecimiento que han tenido el resto de las islas e islotes que conforman el archipiélago canario en sus millones de años de existencia. La lava emergerá poco a poco, se enfriará y finalmente los vientos alisios y la fauna de las islas cercanas harán su trabajo en la colonización y fertilización de esta nueva tierra, todo ello a lo largo de cientos de miles o millones de años. Aunque sea una piedad decir que jamás podremos observar el surgimiento de esta nueva isla, sí sirva la comunidad científica para estudiar los orígenes y la creación de los archipiélagos que integran la zona de la Macarronesia, Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira. La primera de las etapas por las que atraviesa este tipo de islas es la de crecimiento submarino con erupciones hidromagnéticas, dilatadas a lo largo de cientos de miles o millones de años. En esta etapa se encontraría el volcán de las islas. Después vendría la fase de afloramiento en la superficie marina, de la que podemos ver unas espectaculares imágenes siguiendo este enlace de un vídeo colgado en Youtube sobre el afloramiento de una isla en Tonga, Oceanía. Reflexión final La única característica importante de la geología canaria que queda sin una explicación clara es la propagación del vulcanismo hacia el oeste, aunque es interesante subrayar que también el vulcanismo del Alda se propaga hacia el norte, hacia los volcanes cuaternarios del sureste español. En cambio, sí existe una explicación coherente para un punto crítico, la inexistencia de una red de fracturas entre Canarias y África. En los estudios sísmicos regionales destaca la existencia de una laguna sísmica casi absoluta en esa zona, mientras que los seísmos se reanudan en el área de Canarias y hacia el Atlántico. Los sismólogos marroquíes creen que en esta inexplicable zona de calma sísmica, la deformación se produce por flujo dúctil a sísmico. ¿Por qué? Quizá porque la enorme acumulación de sedimentos absorbe preferentemente la deformación de esta manera. ¿Por qué deformación existe? Una confirmación de esta idea es que el mismo fenómeno sucede en la desembocadura del tajo, otro lugar de fuerte sedimentación.